Hola a todos, yo soy Mario de Zona F1 y bienvenidos a la resaca del Gran Premio Portugal, donde voy a destacar los que para mí han sido los aspectos más importantes de esta carrera, una carrera que comparada con las dos primeras que llevamos del Mundial, pues claramente ha sido la menos espectacular, porque ya era bastante complicado que superara a la de Ímola o a la de Bahrein, pero como digo, es una carrera donde han pasado cosas, donde se han visto varios aspectos que teníamos que terminar de confirmar o por lo menos seguir viendo más carreras para seguir observando precisamente este comportamiento de algunos pilotos o de cómo van a ir los coches, algunos han sorprendido, algunos quizás por el rendimiento que tuvieron el año pasado no tanto, pero como digo, vamos a destacarlos y son los siguientes. Lo primero nada más empezar es que tanto Bottas como Hamilton y Verstappen salieron bien los tres, esto puede parecer un poco raro, pero en lo que respecta al piloto finlandés a Bottas y a Verstappen, pues digamos que son los dos que más pueden fallar o los que más fallan mejor dicho en las salidas. Verstappen muchas veces que clasificaba primero o segundo, perdía varias posiciones comprometiéndose este resultado en carrera, hoy no fue así, mantuvo la tercera posición, no perdió ni con Norris ni con Pérez que venían detrás y es un aspecto a destacar porque como digo, era fácil que pudiera pasar algo en la salida, los tres mantuvieron esa posición y ya después en lo que es la resalida, pues Bottas lo hizo muy bien, Hamilton no y Verstappen le comió la tostada a Hamilton poniéndose segundo, pero esto duró pues hasta que Hamilton quiso, en el momento que Hamilton quisiera por la victoria, pues adelantó a Verstappen, adelantó a Bottas, se comenzó a ir y poco más pudieron hacer, ya Verstappen y Bottas pues se liaron un poco a luchar más entre ellos, por las paradas, a luchar por la vuelta rápida, pero Hamilton seguía, no en otra galaxia, no ganó tan sobrado como ganó el año pasado, pero sí que tenía esa sensación de que Verstappen tampoco se le iba a acercar porque como digo, estaba, se veía más superior el piloto inglés, entonces como digo, pues este es el primer aspecto a destacar, que los tres piblos salieron bien, pero hasta que Hamilton le dio la gana de competir en la carrera, cuando le dio la gana a él, ya se fue y nada le pudieron hacer, ni Verstappen ni Bottas, pero Bottas falló, cuando entró a boxes, paró, pues un neumático duro y cuando salió, porque Verstappen ya paró de antes, pues salió con neumático frío, quiso traccionar más rápido porque sabía que venía Verstappen por detrás, se le fue el coche atrás y Verstappen pues en aceleración se lo comió y le adelantó poniéndose segundo y a partir de ahí pues la carrera ya, la verdad que tuvo poca historia por lo que es la cabeza, el otro aspecto a destacar pues es Lando Norris porque vaya inicio de temporada, lleva el joven piloto de McLaren, cuarto en Bahrein, tercero Nimbola y hoy ha quedado quinto y porque tuvo delante a los dos Red Bull y a los dos Mercedes porque más no puede hacer, pero la verdad que Norris está dando un gran rendimiento en este inicio de temporada, a Ricciardo le está costando un poquito más, a su compañero, Ricciardo terminará llegando pero lo que es Lando Norris no ha bajado del top 5 en este primer inicio y era fácil que le hubiera ocurrido, pero en la salida adelantó incluso a Checo Pérez, se puso cuarto, luego ya Checo pues le terminó adelantando por puro rendimiento de coche porque es que es un Red Bull contra McLaren, pero mi enhorabuena a Lando Norris, está haciendo un grandísimo inicio de temporada, es súper joven todavía y como siga si McLaren siga mejorando o en 2022 tengan un poquito más de coche, pues Norris podemos verle luchando por poderes constantes y además es que da la sensación de que si un Red Bull o un Mercedes falla, el siguiente a día de hoy es Lando Norris, puede ser Leclerc, Carlos, Ricciardo todavía no porque le cuesta un poquito todavía, pero el siguiente de momento está siendo Norris y este chico pues puede lograr un podio más esta temporada, estoy completamente seguro y grandísimo nivel de Lando Norris. Pasamos a lo que es Ferrari, voy más al error de estrategia de Ferrari con Carlos, sí que es verdad que la estrategia podría tener sentido, lo que pasa que claro, quieres hacerle un undercut a Norris y poner ese neumático medio que ellos sabían que tenían graining, ellos ya desde los libres ya se dieron cuenta y pararon muy pronto, quisieron preocuparse más de Norris y no por alargar la parada, que a ver, a toro pasado es mucho más fácil hablar, pero quisieron preocuparse mucho del piloto británico y se olvidaron pues de que quedaba muchísima carrera, de que varios pilotos alargarían esa estrategia y sobre todo que poner el neumático medio tan pronto pues tenías ese riesgo de graining y ya lo dijo Carlos que en el momento que intentó tirar, porque claro, no es poner el medio y digamos cuidar neumático, al querer hacer un undercut pues él puso el medio y las primeras vueltas hasta que paró Lando pues él tiró, lo que ocurre pues claro, si tiras con un neumático que sabes que tienes que aguantar toda la carrera con él, pues le entró el graining y ya pues Carlos en el momento que ya no podía sacarle más jugo porque ese neumático tenía mucho graining como digo, pues empezó a bajar posiciones y nada pudo hacer y una pena porque Carlos, estoy seguro que si hubiera alargado con ese neumático de inicio, tenía ritmo y no digo que hubiera acabado quinto porque el Norris estaba a un ritmo bastante más fuera del alcance de los Ferrari, pero Carlos yo creo que hubiera tenido una gran oportunidad de por lo menos sumar puntos y vamos con lo que para mí ha sido la gran sorpresa el fin de semana, el equipo alpin, séptimo Esteban Ocon, octavo Fernando Alonso y sobre todo, ahora hablaremos de los ritmos en carrera, pero Ocon, grandísima clasificación, sexta posición, Fernando no sabemos que le ocurrió, no sabemos que pasó en clasificación porque en todos los libres estaba, sí que es verdad que tampoco estuvo delante de Ocon muy claramente, pero en los libres dos o tres si no recuerdo mal hizo una vuelta que se colocó tercero, le quitaron la vuelta por límites de pista, pero Fernando estaba ahí, tenía mucho más ritmo que ni mola, se veía y Ocon hizo una grandísima clasificación y el coche de Fernando Alonso pues hizo como ocho décimas o casi un segundo más lento en clasificación que en los tiempos de libres, entonces no creo que fuera por rendimiento del piloto porque si puedes dar esa vuelta puedes fallar en dos o tres décimas pero no en un segundo, entonces tenemos que ver si alpin encuentra lo que pudo fallar, yo creo que igual ya no lo encuentran, pero no creo que fuera del piloto y luego en carrera pues ya se vio, Fernando no podía adelantar a Giovinazzi porque Giovinazzi corría mucho en recta, Ocon se mantenía en la sexta y sexta posición hasta que le adelantó Leclerc y Fernando alargó muchísimo la parada, creo que realizó 42 o 43 vueltas de neumático medio y entonces estaba rodando en tiempos, creo que cabeza de carrera estaba rodando en 22-4 y Fernando estaba rodando en 22-7 junto con Ricciardo con 22-8, o sea eran unos tiempos tres o cuatro décimas más lentos que cabeza de carrera, estaban volando y gracias a eso pues Fernando de estar el 14 en carrera sin poder adelantar, en el momento que paró salió el once muy cerquita del décimo, entonces ahí se vio el gran ritmo que tuvo el piloto español, también Esteban Ocon más delante tenía un gran ritmo porque tampoco le encimaban por detrás y tampoco perdía mucho la estela de Leclerc aunque era más difícil que lucharan, pero vamos, increíble ritmo de los dos al pin, Fernando se veía con muchas ganas adelantando a Gasly, adelantando al propio Ricciardo, adelantando a Carlos Sainz, es decir Fernando estuvo muy bien, mucho más sólido que Nimola, un circuito que se adaptó más rápido y como digo me alegro un montón porque ya empezaban a surgir cositas con Fernando Alonso y era como, pero vamos a ver, pero es un tío que lleva dos años fuera de la Fórmula uno, se le estaba empezando a valorar por una carrera en Imola donde todos los pilotos tuvieron dificultades y un tío que vuelve tras dos años estar fuera, que no había tocado una carrera con lluvia desde vete tú a saber cuándo, pues claro se estaba empezando a criticar y yo estaba un poco alucinando, tanto yo como mucha gente. Grandísimo fin de semana del alpin que pudo ser mejor, quién sabe si, porque Fernando Alonso además, en el momento que adelantó a Carlos, el siguiente era Ocon y Ocon estaba unos 6-7 segundos creo recordar y faltaban muy pocas vueltas y Fernando Alonso entró a un segundo incluso menos de Ocon, es decir, grandísimo fin de semana del equipo francés, Ocon, de Fernando, de todos en general, dieron un pasito adelante y a ver si hay suerte y se mantiene este gran ritmo del equipo francés. El otro aspecto a destacar es la gran carrera de, bueno, gran carrera o gran remontada de Daniel Ricciardo, salió en la posición 16, acabó el noveno, la verdad que le funcionó lo que junto con Fernando Alonso y Lance Stroll hicieron de alargar la parada varias, bastantes vueltas más que los demás, salieron delante de pilotos que tenían delante que eran más lentos y que era más complicado adelantar y Ricciardo pues firmó una novena posición que viendo que el sábado salía 16, pues le tiene que saber bien, él sabe que está lejos de Norris, que le está costando todavía adaptarse al coche, pero esta carrera creo que le viene muy bien para tomar confianza consigo mismo, gran carrera o mejor dicho gran remontada de Ricciardo que yo creo que le sirve para coger confianza con el equipo y con el coche y veremos si de aquí sigue yendo para arriba y logra estar más cerquita de Lando Norris que para el espectáculo en esa zona media pues necesitamos también al piloto australiano. El siguiente aspecto que tenemos que analizar pues es un poco lo que ha ocurrido con Aston Martin porque Aston Martin ha sido como un poco todo al revés el fin de semana, es decir, yo esperaba que quizás alguno pasara a Q3, nada más lejos de la realidad pues Stroll cayó en Q1 y Vettel pasó a Q3, algo que yo como digo no me esperaba. Después también hay que decir que en lo que es en carrera Vettel fue para atrás, Stroll por alargar la parada con el neumático blando que le alargó unas 40 vueltas que hay que elogiar ese trabajo de Stroll, la verdad que un neumático blando alargarlo 40 vueltas por mucho que en Portimao no hubiera un gran desgaste también tenemos que elogiar eso y hay que reconocérselo. Vettel viene el sábado, Stroll mal el sábado y en carrera pues Stroll no es que estuviera mal el domingo porque la estrategia también era compleja y saliendo tan atrás pues era difícil, pero Vettel mal el domingo y Stroll estuvo mejor que Vettel para mí el domingo, entonces pues un poco papeles cambiados pero Aston Martin está bastante más atrás de lo que parece. En cuanto a Alfa Tauri pues sinceramente con todo lo que se podía esperar de Alfa Tauri que incluso se hablaba de la posibilidad de que podían rozar el podio porque el año pasado Gasly fue muy bien aquí, ni rastro de Alfa Tauri, Gasly estuvo décimo, estuvo ahí intercalándose con esas posiciones y Sunoda pues estuvo ahí atrás y que es verdad que era un circuito nuevo para Sunoda, pero como decimos estuvo, el japonés estuvo desaparecido, más pendiente de los track limits que de competir, quizá el hype con Sunoda después de Vettel estaba muy alto, aunque era de esperar porque realizó una gran carrera, unos grandísimos adelantamientos y esto lo vamos a ver seguramente en alguna carrera más, en algún circuito que se acostumbre mejor, pero también le viene bien esto a Sunoda, decimos cuarta posición para él o decimo quinta posición para él y la verdad que pues Alfa Tauri eso, ni rastro con lo que se podía esperar de ellos y seguimos esperando que Alfa Tauri llegue al circuito que esté más fuerte porque llevamos toda temporada o estas tres carreras que tenemos diciendo que Alfa Tauri pues tiene un coche para estar bastante más arriba, pero por unas cosas o por otras no lo terminamos de ver de momento, veremos en Barcelona, pero aún tenemos que esperar ese salto de Alfa Tauri que todos esperamos. En lo que es Alfa Romeo, pues Alfa Romeo, Kimi Ré con Enduro una vuelta porque tuvo un fallo muy raro de ver en él, un fallo de concentración, estaba mirando el volante y estaba adelantando a Giovinazzi o cogiendo el rebufo, se tocó con el alemón delantero, pues ella se fue recto, no pudo frenar el coche, era muy difícil y como digo pues Kimi acabó en la primera vuelta y Giovinazzi pues hizo buena carrera, realizó buenos adelantamientos el piloto italiano, finalizó decimosegundo y bueno no hizo mala carrera, acabó delante de los Aston Martin, un poquito más también cerca de Carlos que empezó a diluirse por los problemas que tuvo de Greining, pero bueno no hizo mala carrera el piloto italiano, me hubiera gustado ver si hubiera estado Kimi en pista, como hubiéramos acabado, pero bueno digamos que relativamente buena la carrera de Giovinazzi, de Giovinazzi perdón, cogiendo confianza y bueno no puntuaron, era complicado que puntuarán, pero bueno ahí estuvo delante de los Aston Martin, cumpliendo, no tuvo fallos, como digo realizó un buen adelantamiento y oye pues ni tan mal y a ver que tal en Barcelona. Y por último pero casualmente no menos importante es que los Williams en este circuito han sufrido bastante, Russell hizo muy buena clasificación, todo hay que decirlo, pero en carrera no sabemos que pasó, en carrera fueron fatal, y fueron tan mal que es que Mick Schumacher con el Haas, con ese coche que es más fácil mantenerlo fuera de pista que dentro, Mick Schumacher con ese coche logró batallar con la Tiffy y adelantarle y quedando delante de él en carrera, o sea me parece, tanto para elogiar a Mick Schumacher como para decir que mal fue el Williams en carrera que les pasó, es que que esté luchando contigo un Haas aunque tú seas un Williams, este año es preocupante porque el sábado no fue normal, sobre todo Russell, y luego este tema de Mazepin pues que acaba a un minuto o casi a un minuto de su compañero, que con todo lo que tiene encima el hombre pues si a de por sí le está costando pues igual tiene que ir 2 o 3 o 4 puntos menos de lo que yo creo que puede ir por todo lo que tiene encima, no es excusa porque yo creo que aunque fuera a tope Mazepin quedaría detrás de Mick, pero lo de Mick este fin de semana es para elogiar porque el que quede delante y que estaba luchando con un Williams, ese Haas, ese Haas, es para elogiar bastante y hay que tenerlo muy en cuenta porque Mick puede evolucionar mucho este año, y estos han sido para mí los aspectos más destacables del Gran Premio en Portugal en 2021, carrera un poco más monótona que las otras dos que las otras dos, es normal porque las otras dos fueron grandes carreras, pero bueno, estos aspectos pues creo que para mí han sido los más importantes, quizá me dejó algo, no lo sé, dejadme en los comentarios si creéis que me ha dejado algo por destacar, pero para mí como digo estos han sido los más importantes y lo he dicho, si te ha gustado el vídeo déjame tu like, déjame tu comentario, suscríbete porque me ayudarás un montón a seguir haciendo nuevos vídeos, no me enrollo más y nos veremos en el próximo vídeo que será la previa del Gran Premio de España en Barcelona, como digo no me enrollo más y nos vemos en el próximo vídeo, chao.